Este programa es presentado por Carbón La Monserratina. Somos los artesanos del sabor, también en tu cocina. Humor y cocina, Baila Monserratina 3.0 Mira, tenemos que ponerle las pilas hoy con esa invitada, porque esa sí de verdad que es candela, esa mujer se ha viajado y conoce de todo. Creo que come arañas y gusanos y espero que le guste lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a hacer un plato de degustación que vamos a tener aquí mientras vamos cocinandito, que es lomo ahumado de la Monserratina. Tenemos el pernilito de la Monserratina, que son los productos... A mí me da lástima ese que pernilito, que es un cochino chiquitito. Es muy bonito. Y luego entonces vamos a prepararle un perico criollo Monserratina hecho a base de chorizo de ajo. Y lo vamos a acompañar con una morcilla carupanera, con un chutney de piña espectacular. Pero todo eso para un desayuno de una mujer. Bueno, lo que pasa es que ella es especialista en desayunos. Y no hemos dicho ni con chiquiera cómo se llama este programa, ¿cómo se llama? Humor y cocina by Monserratina 3.0. Humor y cocina by Monserratina 3.0. Bueno, se oye bien, solamente que usted tiene que quedarse pegado allí a ver lo que va a pasar en este programa con morcillas, pernilitos, lomo ahumado y con Valentina Quintero. Y sobre todo suscribirse al canal YouTube nuestro. A suscribirse ya. ¡Vamos! Bueno, mira, falta solo Valentina, porque ya tenemos todo arregladito. Está todo preparado. Y Valentina no ha llegado. ¿Llegué? ¡Mi amor! ¡Un chale! ¡Increíble! ¡Ay, pero qué belleza como están esos niños! Les luce el anaranjado. Para que tú no oíste, tenemos una topeza más tarde. Sobre todo el negro. ¡Guau! Pero estelar le queda. Mira, y te vamos hoy a preparar porque sabemos que te gustan los desayunos. Ustedes conocen a Valentina, para qué la vamos a presentar, pero sin embargo, por si acaso, hay alguien que no la conozca. Valentina le ha dado la vuelta a Venezuela más que un satélite de esos que hay que... Tú conoces a Venezuela como un satélite humano, ¿verdad? Además, sobre todo la gozo. La gozo muchísimo, muchísimo. Y me conmueve, me emociona. Y lo que más me gusta es compartirla. Y estoy en eso desde hace más de 30 años. Entonces, pero siempre me dicen, bueno, pero habrá algo que no conozca. Siempre hay algo que no conozca. Claro, siempre. Y es riquísimo no conocer algo. Por ejemplo, no conocíamos nuestra cocina de Montserratina. ¡No! Con humor y cocina. Estamos tratando de cambiar un concepto, ¿no? Que es que todo el mundo piensa en parrilla y no entiende que también hay productos Montserratina para la cocina, precisamente. Y te voy a decir, los desayunos es la comida más gloriosa y la más importante. ¿Qué le tenemos hoy? ¿Qué bandeja tenemos? La bandera de curado. Por aquí tenemos una bandeja de curados, que son productos que tienen una maduración. Aquí tenemos pernilito y un lomo ahumado, para que lo veas que va a estar espectacular. Pero pernilito y pernilito. ¿Y por qué le dicen pernilito? ¿Porque el cochino es chiquito? Porque es chiquitico, mira. Ay, mira. Es de los más chiquititos. Pero mírame eso. Ese te lo vamos a regalar después. Pero qué lujo. Y este es el lomo ahumado. El lomo ahumado. Ah. Pero un momento, paren allí. Yo quiero hacer algo porque la sorpresa viene completa. Nosotros no vamos a estar solo con esta corte. Bueno, la verdad es que me parece una descortesía que ustedes estén tan elegantes y yo con una percusia. Mi amor, pero vamos, búscamela. Con un percusio, con esa belleza. Bueno, pero no, no, no. Mamá, viniste de desayunada. Bueno, sí, vine. Mamá, parecía como una leopardo. Fresca. Estos son como aguacaticos, ¿verdad? Viste, lo que falta es aguacate. Ah, bueno, es que hay un juramento. Vamos a juramentarnos. Hay que juramentarnos porque tú vas a ser la madrina de humor y cocina. No te crees. No, no juramentarnos. Te estoy diciendo que eres la primera invitada de lujo. Pero qué belleza. Mira, bandera, escudo, digno nacional y Valentina Quintero. Póngase de aquel lado y diga las palabras correspondientes. Valentina Quintero, levante la mano y jure que usted va a ser nuestra mejor invitada en muchísimo tiempo. Bueno, yo lo juro, espero que así sea, quedar honorable en este programa con este par de cocineros. Gracias. Entonces te nombramos la madrina de humor y cocina con Montserratina. Ahora tienes que hacer así. No, pero qué elegancia. Yo inventé, fíjate, yo inventé, a lo menos no estoy inventando nada, pero creo que lo inventé de hacer una arepa que la voy a hacer especialmente para Valentina, que va a quedar la conchita que no se le puede sacar la masa, porque esto es casi como una tortillita mexicana, pero de arepa. Fíjense bien cómo se hace con el sartén frío, fíjense bien, yo lo voy a enseñar al sartén frío y con la mano vamos a estirar, estirar, estirar. Mira, vamos a estirarlo así, entonces, así mismo. Te vamos a sorprender hoy porque vamos a hacerte un desayuno criollo, 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 pero con una conchita de arepa. ¿Ya está prendido ahí? Sí, señor. Ok, entonces mira. Pero claro, Dios. Valentina, dime una cosa, ¿por qué será eso que los venezolanos tenemos esa maña de que no nos queremos comer la parte gorda de la arepa? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú vas a una arepera, o sea, cuando abren la arepa, le ponen tantísimo, tantísimo relleno que, ¿sabes? Es como la muerdes, ¿entiendes? Entonces yo creo que cuando le quitan la masa tú sientes que no va a quedar tan recontragorda, entonces tienes la oportunidad de morder aquello. Y es difícil, uno para comer arepa siempre hace así. Siempre, es como comiendo empanadas, tú tienes que hacer así porque siempre se chorre. ¿Qué vas a hacer con el perico criollo? Voy a prepararle un perico criollo con otro producto que también tenemos disponible. Mientras tanto yo sigo estirando. Que se llama chorizo de ajo. Pero qué elegancia, ¿y esto qué es? Eso es una sorpresa, eso es un chutney de piña para tu morcilla carrupanera. No te careo. ¿Qué es chutney? ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué será eso? Bueno, chutney es un ingrediente que proviene de la India porque reúne varias especias. Como dulce, ¿no? Sí, dulce y ácido. Tiene canela, tiene cardamomo, tiene papelón, reducción de la misma piña. ¿Tú sabes, Víctor y Claudio, se los digo a los dos, que en Venezuela ahora se está sembrando cardamomo? Ah, no me digas dónde. Porque tú sabes que... En la península de Paria se está sembrando cardamomo. Increíble. Y además es una belleza, las maticas se ha dado divinamente. Pero Vaca, ¿cómo haces tu peite de estos sitios tan raros? Tiene que llamar, o estamos sembrando cardamomo. No, yo fui para visitar una siembra de cacao y entonces me dijeron que estaban también sembrando cardamomo y estuvimos en la siembra de cardamomo y probamos el cardamomo y también están sembrando pimienta. Y la pimienta, ¿sabes qué? Siempre la ponen a secar para que quede la pimienta negra, pero cuando está así fresquita, verde, es malandra. Pero tú sabes que la pimienta es una sola y se deja rosada, que es riquísimo. O sea, la negrita que está seca, está la verde, la blanca. Pero te vamos a dar aquí un momentico, tenemos que hacer reportajes. Pero no sean ratas pelúas. Cuidado, se me quema la arepa. No, vale, pero ¿cómo se va a ver? Ya venimos. Ya venimos. Pero este es el colmo que lo dejen a uno aquí íngrimo y solo con una cosa que yo nunca he hecho, que es una... Mira, esta arepa está temblando. Mira, miren cómo está temblando. Durante el viaje me dormí a propósito para no pensar qué haría Valentina Quintero con nuestra comida. Como siempre es un privilegio visitar la fábrica de la Montserratina. Nos recibió el doctor Morcilla, o por lo menos así le dicen sus colegas. Lo primero que nos impresionó de la gestación de la morcilla, ver cómo se da el proceso del embutido. El relleno sale disparado por un tubo y se refugia un largo envoltorio. Después entran en escena las legendarias morcitejedoras, unas mujeres cuya paciencia queda registrada en cada nudo de la morcilla. Luego son remojadas en una piscina de agua termal y transportadas hasta un refrigerador en una sublime terapia de frío y calor. Al tiempo, un diligente trabajador traslada los racimos de morcilla hasta una mesa donde son separadas una por una para darles autonomía e independencia culinaria. Cuando son empaquetadas, ocurre el momento estelar. La marca Montserratina se posa sobre las morcillas y se convierten en productos de calidad dignos de artesanos del sabor. En estas cajas, como si fueran lingotes de oro, las morcillas se preparan para brillar en la mesa del venezolano. Me perdonan, pero cuando hablo de las morcillas me convierto en todo un poeta. Y en la degustación, tanto Víctor como yo, las probamos todas. La picante, la morcilla con cebolla, la asturiana, la morcilla carupanera. En fin, la felicidad iba de boca en boca. Nos regresamos al estudio solo porque estaba allí Valentina Quintero. De lo contrario, habríamos seguido en el festín comiendo morcillas Montserratinas para siempre. Adiós, morcillas. Adiós. Pronto nos volveremos a encontrar. Adiós, morcillitas queridas. Pero estos niños, ¿qué les pasa? Esto yo creo que hay que voltearlo. Ya, ya, hicimos el reportaje. Era rápido, era rápido. Ah, mira, oye. Era una cosa rápida, era una cosa rápida. Parece que fuera como un volcán en erupción. Viste que hicimos un reportaje mientras tuvimos que cuidar la comida. Aquí ya se está haciendo una costrica aquí abajo bien divina. Viste que está sueltica, viste, sueltica. Ahorita yo quiero que se le haga una conchita crujiente porque esto va a quedar crunch, crunch, crunch. Como que si fuera como cazabe. Como una especie de cazabe. Pero bien, de verdad que es una idea bien buena para hacer la arepa. ¿Y eso tú lo has hecho antes? Sí, sí. Pero me quedo perdiendo. Esto es una ofensa. ¿Qué le pasa? ¿Tú crees que solamente sepa de jamón? No, no, no. ¿Qué estás haciendo ahí tú? No te voy a decir. Porque me vas a decir que es un chinazo. Bueno, mira, explícate cómo se prepara un perico criollo, pues. Ajá, a ver. Bueno, eso es muy sencillo. Cuéntanos ahí, ¿qué estás haciendo? Aquí la novedad del perico criollo es que estamos utilizando los productos Monserratina que son especialísimos para cualquier cosa en la cocina. Oye, mire, me salió un beso sin importancia. Mira, la epidemia es como baila la arepa. No, no, no. Mira, como baila la arepita. No, yo estoy asombradísimo. Pa, 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 pa. Vamos a hacer un pequeño sofrito aquí. Entonces un chin de aceite. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Eso es ajo. ¡Guau! ¿Tú haces el perico con ajo? ¡Ey, señor! Esto es cebollita. No es tan que cebollita. Este es el perico criollo. Perico criollo. Se hace con cebolla. Una pregunta que te voy a hacer. Cuando tú vas, por ejemplo, a las selvas y esas cosas, tú comes mono, araña, tú has comido gusanos. Mira, yo te voy a decir. Es todo rindo. La cosa más... Ahí, cito dulce. No, la más exótica que yo he comido es araña mona. ¡Uy, qué obrisa! Además, ver cuando la recogen, que le hacen con un palito así para que salga de la cueva, como con una tirita, y la tipa entonces se encarama en el palito y le levantan las patitas así. También te le pones pimentón. Pimentoncito. Está full. O sea, pero esta es tu versión del perico. Finalmente, vamos a esperar el último, que sea el tomatico, porque es el que más bota agua. Entonces le ponemos aquí el chorizo de ajo. Monserratina, que te enseñé antes. Bastante. ¿Tú sabes que el perico es una de las cosas perfectísimas para preparar cuando andas de campamento? Sí. Es ideal, porque se hace, ¿sabes? Como en un momentico, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo se llena. Mira. Es como el espagueti boloña. Es como el espagueti boloña. Mira, mientras... El espagueti boloña es un súper clásico. De verdad que estoy intrigadísimo con eso que... Bueno, lo de la araña mona. Pero venga, los indios se levantan, en vez de tomar café, toman araña mona. No, 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 te voy a decir. Mono. Es más, los niños no pueden comer la araña mona porque tiene como demasiada proteína. Entonces, y lo que hacen cuando ya tienen a la araña, te agarran y la lanzan en el fuego, Claudia. Así, ¡juá! Y entonces tú ves como... Se suena el chamuscado de los pelos. Eso me da algo. No. Entonces después la abren y es como cangrejo. Tal cual como cangrejo. La araña es rica. Es de verdad como cangrejo. Un poquitín de tomate. Ajá. ¿Cómo discurriste tú hacer esto? Fíjate por el... Como que si fuera como una tortilla de arepa. A mí lo que no me gustaba ver que yo hacía la arepa, entonces la gente botaba la masa y la conchita. Entonces a mí se me ocurrió... Hacer conchita. Hacerla solo conchita, que es lo que estamos haciendo acá, si Dios lo permite. ¿Pero tú tenías una novia que se llamaba Conchita? No, María Conchita Alonso. ¡Upa, cachete! Yo estuve viviendo con María Conchita Alonso muchos años. Ella es la madre de Laureano Márquez. Dios mío. Sí, pero eso es otro cuento para otro día. O sea, que tú eres el padre de Laureano Márquez y el compadre Conchita. Sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué revelación! Sí, así es. Eso sí es un chismón. Te voy a dar un secreto de la región andina. Ok. Mira. ¿Le vas a poner leche? Arrcuevo. Ah, pero sí, pero eso es como francés, ¿no? Los franceses le ponen... Oye, pero bastante. Los franceses le ponen a una especie de... ¿Para qué es eso? Levanta más. ¿Ah, sí? Y es más suave. Ah, buen dato. Levanta más. Sí. Empezaré a tomar eso yo. ¿Eso lo ven en la farmacia, esa leche? Se refiere a levantar de conquistar. Ah, claro. Es que todo tiene que ver también... Claro, o sea, para que aplique a mí también. Ah, claro. Mira. ¡Oh, guau! Ah, no. Eso ha quedado así. Eso da como lástima comérselo. ¿Y cuando le pusiste sal? ¿Ya le pusiste sal? Sí, al huevo. Mira, pero una cosa que tú no quieres contestarme. Los indios se levantan en la mañana. No. ¿Y toman café? ¿Qué toman ellos? No, no. ¿O a rapos de araña, de mono? No, ¿sabes que ellos no toman así tanto café? ¿Qué hacen en la mañana? O sea, no, puede ser que tomen como un café. Mira, la alimentación... El cachire, que es una cosa espantosa que ellos toman. No, yo voy a probar la conchita de arepa. Mira, que mira cómo está esta conchita. No quiero nada más en la vida que la conchita de arepa con perico. Además, que me parece realmente una genialidad. Eso sí, tienes que tener un sartén que no pegue nada. Sí, no, sí. Y la masa se hace como suavecita. Mira, y la morcilla carupanera con chutney, ¿no lo vas a tener? Mira, ¿sabes que me llama la atención? Que a la morcilla carupanera, que es dulce, le pongas chutney. Lo que pasa es que... Es como dulce, pero no, no, me parece buenísimo. Acuérdate que la morcilla carupanera tiene un toque picantito. Sí, también. Y ese es un poco el juego gastronómico que estamos haciendo. Bueno, ¿sabes que hay una competencia feroz entre Carupano y Río Caribe? Y San Antonio del Golfo. Y San Antonio del Golfo, ¿por qué dónde está Emilio? Sí, que hace una morcilla buenísima. Y tú sabes también dónde, en El Pilar. Esto es perejil. ¿Tú sabes... ¿Perejil? Mira, Víctor... Yo creía que se le ponían cilantro. Yo te digo... O sea, acabaste con todo... Tienes que cambiar los paradigmas. Ya los cambiaste. Esto es un problema serio. Tenemos un pequeño corte. Vamos a ver el oráculo del parrillero. Y mientras tanto, seguimos con esto, con la arepita y la cosa. No se te va a quemar. Yo la veo tostadita en los bordes. Por eso que a la gente se le echa a perder. Porque aquí están atoradas. Se apuran. Se apuran con la... Se empaban la cosa. La... Pero para que no se nos empabe nada, y como esto es un programa que es muy serio, vamos ahora con el oráculo del parrillero. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con el oráculo del parrillero. Raimé Camacho, conocida en el mundo de las brasas como las generalas. Quiero comentarles hoy algo que para mí es muy importante cuando voy a comprar mi carne. Quiero Solomo. ¿Cómo lo identifico? La marca que le hacen en el matadero para decir de qué calidad es, qué tipo de ganado es. Este que estamos viendo es marca morada, el sello morado que corresponde a cierta calidad de ganado. Importantísimo. Cuando volteamos, vemos lo que se conoce como el piano o los dientes del Solomo. Esto nos dice que aquí están las costillas. Cuando tenemos un costillar completo, vamos a poder diferenciar o conocer qué parte del Solomo estamos tratando. Aquí tenemos una parte pequeña del Solomo, por lo cual yo puedo diferenciar qué es parte de la cabeza del Solomo porque tengo un ojo de vista. Importante de conocer el Solomo es su marca, que puede ser aquí en Venezuela la trabajamos con morada, la trabajamos con azul, la trabajamos con verde, la trabajamos con amarillo, dependiendo como les dije anteriormente del tipo de ganado. ¿Qué hacemos cuando tenemos una pieza de Solomo? Un Solomo puede pesar hasta 16, 12 kilos, 15 kilos, 14 kilos. Importante. Si yo lo coloco así en la parrilla, él se me va a doblar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Limpiar mi Solomo. ¿Cómo lo limpio? Con un buen cuchillo, ¿verdad? Bien afilado. Empiezo a limpiar mi Solomo. Hay unos tendones que son muy duros, son resistentes a la mordida. Eso es lo primero que voy a limpiar. De repente vamos a tener menos Solomos, pero vamos a tener mucho más calidad. Con cortes firmes, ¿ok? Sin serruchar la carne, quitamos esos tendones que nos van a hacer mucha más resistente a la mordida. Limpiamos nuestros pedazos de Solomo. Fíjense, es un tendón que es incomible, duro. Por acá tiene otro tendón más. Entonces, pidan siempre en la carnicería Solomo limpio, ¿ok? O si quieren aprender, podemos pedirlo así y vamos conociendo todo lo que es la parte del Solomo. Aquí, igualmente, un tendón que es extremadamente rígido, imposible de comer. Y vamos con los dientes. Igualmente, dientopiano. Aquí es donde van las costillas de la red. Entonces, ¿qué hacemos? Limpiamos con un cuchillo un poquito más en esta vez. Todo lo que es estas membranas que nos dan rígidez a la mordida. Y también nos ayuda a que la pieza se nos entuerte, se nos doble. ¿Ok? Fíjense. Estamos limpiando nuestro Solomo. Hay que tener un poquito de práctica. Y a veces, quitarle un poquito más de carne nos da muchísima más ternosidad al momento de comer. Así que, aquí ya tenemos un Solomo así limpio. Ya no tiene lo que se conoce como el piano. Bueno, acá ya podemos empezar y llevar nuestro Solomo a la parrilla. Una manera fácil de consumirlo, una manera fácil de limpiarlo, que va a permitir que no se te entuerta y, además, que te quede bien prolijo tu Solomo en la parrilla. Bueno, ahora vamos a volver. Ya viste el oráculo, pero ahora viene esto que es... Esto a mí sí me da angustia. Mira qué linda está aquí, mano. ¡Ay, qué bella! Mira, qué bella es tu arepa de hombre. Pero Claudio, es como si hicieras una torta de casabe. Sí, vale. ¿Tú te acuerdas de la canción de Kiara? ¡Qué bella tu pelo! ¡Qué bella es la arepa de hombre! Una arepa de hombre. La verdad que es de hombre grande. ¡No, me encanta! Mira, yo respeto y quiero mucho a los indígenas, pero yo te digo, a mí no me gusta comer la comida y tomar las cosas que ellos toman, porque son cosas específicas. En cachiris fregados. En Mon hacen el zumá, que es una sopa súper sencilla, que es solamente con algo de cacería, que puede ser pescado o puede ser algún animalito por ahí silvestre, y tiene muchísimo, muchísimo ají. Y esa se la come... Ají picante. Pero muy picante. O sea, ¿sabes? Para hacerla para los criollos, como nos dicen, la tienen que bajar un poco el ají. Y se la comen con el casabe que ellos hacen, que es ese casabe grueso, duro, tieso. Entonces ese casabe grandote se moja y así es como se lo comen. Este es el zumá. ¿Cómo se llama? ¡Tumá! ¡Tumá! Y en una ollita de barro, y además las mamás te regalan la ollita de barro a la hija cuando se va, y es bellísima. O sea, ¿sabes? Tiene una formita así especial, como con un bordecito. Sigue haciéndola así, pero no pegado ahí. No, no. Dale, quita, dale. Anda. Quita, quita, quita. Porque yo voy a con un plato que ya va. Mire, les voy a decir, los desayunos fueron siempre la comida favorita de mi papá. Y para mí, poder hacer hoy un desayuno es un homenaje a mi papá. Le voy a decir a mi papá. Cuéntame eso de tu papá. Mi papá toda la vida amó los desayunos. Puedes ponerlo ahí, si quieres. No me dices que no. No, pero ya pasó. Tú sí haces caso. Yo nunca he visto una mujer que haga más caso que tú. Pon eso ahí. Es la única mujer que... En la cocina hago caso, porque yo de la cocina no sé nada. Pero suelta eso ya. ¿Y si se quema? No sé, pero suéltalo. ¿La sacamos? Bueno, así no. Tú me echas a perder. No, no, no te la voy a echar a perder. Déjame que te ayude. Aquí está. Ahí está, mira. Mira esa belleza. Eso es como que yo la saqué. Esa belleza. Mira, mira, mira qué linda que es. Mira, vale. Cortadita, mira. Un aplauso para esta rena. Mira cómo queda, ve. Pero si es hasta transparente. Viste, es bellísima. Es que da lástima comérsela. ¿Cómo está? Pero usted cree que yo estoy desmelenada del hambre. Dios mío. Mira, pero qué linda. Pero eso es una belleza de plato. Da lástima comérselo. Gracias, gracias. Y tú comiendo araña en vez de venir para acá. Y te pongo esto aquí. Mira, así se ve más bonito. Pero tienes que ponerlo. Más elegante. Con jugo. ¿De qué lado debe ser el plato? ¿Pero qué te parece esa belleza? Pero esto es precioso y yo no lo voy a probar. Claro. Vean esta belleza. Se lo regalamos a ustedes. Ustedes en su casa con los productos Monserratina. Podría hacer esto y otras cosas más con la arepa flaquita. ¿Qué te parece? La arepa flaquita es una genialidad. Pero además existes una torrecita de perico. No es lo mismo. Servir este perico es decir que una chusmidad. No, no. Las cosas hay que hacerlas con amor, con cariño. Pero tú le cocinabas a tu ex. Yo cocino solamente cuando al principio que estás como enamorada y quieres impresionar. Y para que el hombre se atrapa. Y todas mis amigas saben. Para atrapar. Y después no cocino más nunca. Y comí el perico. A ver. ¿Qué tal? La verdad. Lo del perejil que tú dices porque si hubiera sido el cilantro se lo malandrea. Hablando de malandro. Para ver. No, pero cómela completa. Porque es muy difícil cortarla así por el pellizito. Ya está cortadita. Por hipocresía. Que se ha parado en mi tortilla porque ese fue lo que yo hice. Por hipocresía. Sí, por hipocresía. Nunca se me hubiera ocurrido morcilla con sopne. Es una maravilla. Esas son las tendencias, las tendencias. Claudio, pero no le puedo sacar la masa. A Valentina la quisimos agasajar con un desayuno especial. Perico con chorizo de ajo, morcilla y chupne de piña y arepa. Atención, atención. Voy con los ingredientes. Una cebolla pequeña picada en trocitos. Un tomate pintón cortado en trocitos pequeños. Tres chorizos de ajo cortados en trocitos. Cinco huevos batidos. Treinta miligramos de leche. Una rama de perejil picadito. Y dos dientes de ajo machacados. Para preparar el perico, agregue en una sartén caliente un chorrito de aceite vegetal y sofría los ajos machacados. Agregue la cebolla picadita y déjelo sofreír. Agregue el ají dulce y el pimentón. Agregue los chorizos finamente picados y deje cocinar durante dos o tres minutos. Ahora agregue el tomate. Y agregue la mezcla de huevo batido y leche. Revuelva durante tres minutos. Agregue el perejil a su gusto. Cocine las morcillas monserratinas en una sartén a fuego medio. Corte la morcilla en trozos circulares de un centímetro más o menos. Y sirva encima del chusne a su gusto. ¡Eso es una locura! ¿Y cómo preparar mi imponente arepa flaquita? En una sartén grande de teflón semicaliente, expanda la masa con una capa muy fina. Espere dos o tres minutos hasta que se cocine el primer lado. Una vez volteada, dejar cocinar dos o tres minutos más y cómanse su arepa de perico de chorizo de ajo y morcilla monserratina. Pero me da rabia que tú dudas de mí, que me conoces tanto. Y ese señor que recién lo conoce, te entrega... Ay, dame morcilla, dame que ya a mí no me para. Come más de esto. ¡Pero llevo! No, pero sí se puede meter, por ejemplo, en la cartera, se ve elegante. Te voy a decir. Es una auténtica genialidad. Bueno, entonces con esta genialidad nos vamos. Pero llévate esto, chica. Toma, llévate. Hasta luego. Llévatelo para tu casa. Pero este también. Ah, claro. ¡Adiós! ¡Un aplauso para ella! ¡Adiós! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Vamos! Carbón la monserratina Bueno, señoras y señores, esto fue Humor y Cocina con Monserratina. Víctor, de verdad que... ¿Dónde está Víctor? ¿Vale? ¡Víctor! ¡Oye, Dios, hermano! ¡Yo me fui con Valentina! ¡Valentina! ¡Estamos desayunando! ¡No nos perturbes! ¡Ay, yo no voy a desayunar! ¡Yo no voy a desayunar! ¡No, no, no, no! ¡Yo también voy a desayunar! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!